Buenos días. Si les parece, comenzamos con la información del Consejo de Gobierno de hoy. En primer lugar, y como primer punto, se ha comentado, se ha hablado y queremos trasladar a través de los medios de comunicación lo que es nuestra más enérgica condena y repulsa a los atentados sufridos en Bruselas, el apoyo a las víctimas y a sus familiares y, como les digo, esa indignación ciudadana que creo que nos recurre a todos cuando estamos viendo que somos víctimas de la barbarie del terrorismo otra vez. Comenzando ya con lo que son los asuntos ordinarios de este Consejo, el primer acuerdo adoptado es a proposición de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente, por la que se destinan 3,4 millones de euros a la Fundación Patrimonio Natural para la gestión de las casas del parque y los centros temáticos. La Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León, como saben ustedes, se constituyó en el año 2004 y tiene entre sus fines la promoción, el mantenimiento, la gestión integral de esos bienes que constituyen ese patrimonio natural de Castilla y León y dentro de ella, concretamente, también la parte relativa a las casas del parque y centros temáticos. Saben que estas construcciones, en algunos casos, son centros nuevos, en otros son edificaciones singulares que se han rehabilitado o incluso en algunos son bienes declarados de interés cultural. Lo que haremos o lo que se hará con esta subvención directa es tanto la atención al público como la personal, la telefónica, la gestión de las visitas que puedan producirse y programas especiales dedicados a los escolares, al voluntariado ambiental o a las personas mayores. La Fundación también se ocupa de publicaciones, boletines informativos y, para que se hagan una idea, en este último año ha tenido 476.000 visitantes. Estamos hablando que en los datos que tenemos de los últimos años ha habido siempre un ligero incremento porcentual durante los últimos cinco años y da trabajo a 165 personas. Por parte también de Fomento y Medio Ambiente, se ha propuesto la aprobación de dos obras para el abastecimiento de agua en las provincias de Ávila y de Segovia. En el caso de Ávila, estamos hablando de la localidad de Navatejares, perdón, he dicho Segovia, no, y Salamanca. Y en la de Salamanca, la mancomunidad Puente de la Unión. 250.000 euros supone la de Navatejares, en Ávila, y 455.000 la de Puente de la Unión, en Salamanca. Por parte de la Consejería de Empleo, hoy también se han aprobado dos autorizaciones relativas, en un caso, al fomento del empleo joven y, en el segundo caso, a la prevención de riesgos laborales en el sector de la construcción. Como saben ustedes, estamos desarrollando esa estrategia que se suscribió con los agentes sociales y económicos a finales de enero y, dentro de ella, pues hay una serie de pilares básicos. Uno de ellos es el fomento del empleo y, dirigido especialmente, en este caso, al colectivo de personas jóvenes, que se hace a través de las organizaciones de CECALE, UGT y Comisiones Obreras. Estamos hablando de asesoramiento, información y orientación para los jóvenes. Y, en el caso del otro pilar que tiene también esta estrategia, que es la prevención de riesgos laborales, lo que hacemos es aprobar 410.000 euros que van destinados a la Fundación Laboral de la Construcción de Castilla y León, a los dos sindicatos mayoritarios, UGT y Comisiones, y a la Confederación Castellana y Leonesa de la Construcción. En este caso, estamos hablando de prevención de riesgos en este sector concreto. Incluye la formación profesional, incluye las visitas, el asesoramiento y, incluso, un teléfono de asesoramiento gratuito. Por otra parte, también se ha acordado la participación de la comunidad autónoma de Castilla y León en el patronato de la Fundación Estatal para la Formación y el Empleo. Esta fundación tiene representantes del Gobierno de España y uno por cada una de las comunidades autónomas, incluso personal del servicio público de empleo. Lo que busca esta fundación estatal es armonizar, de alguna forma, esas políticas activas de empleo, especialmente en el caso de la formación. Está bajo el protectorado del Ministerio de Educación y que, dentro de la participación de las comunidades autónomas, se hará tanto para el diseño de esos planes de formación, la publicación de revistas especializadas, la recopilación de datos, los estudios prospectivos del mercado de trabajo y todo lo que, de alguna forma, contribuya a aumentar la empleabilidad de los trabajadores y de los desempleados. Por parte de la Consejería de Sanidad, se han aprobado más de tres millones de euros para garantizar la energía y el calor en los centros asistenciales de Castilla y León, en diversos hospitales y centros de salud de Soria, de Ávila y de Valladolid. Estamos hablando tanto de energía eléctrica como de gas natural, que están dentro de ese acuerdo marco que nos supone, como saben, un ahorro importante. Por parte de la Consejería de Educación, se ha propuesto y se ha aprobado por el Consejo de Gobierno 825.000 euros para la finalización del polideportivo del Centro de Educación, el Peñascal, en Segovia. Este polideportivo es un polideportivo que nació mediante un convenio suscrito con el Ayuntamiento de Segovia en el 2009, por el que se promovía su construcción para utilizar de forma conjunta, es decir, utilizar por una parte, por los alumnos, para la formación docente de 445 escolares y, en los fines de semana, para poder utilizarlo como instalación deportiva para la ciudad de Segovia. Por razones ajenas a la consejería, hubo un problema con la obra que, en un momento determinado, presentó un concurso de acreedores y se suspendió y se paralizó. En este momento, lo que hacemos es reanudar esa obra y aportar el 50% junto al Ayuntamiento de Segovia. También la Consejería de Educación hoy ha destinado 332.000 euros para el seguro multirriesgo de los centros educativos de Castilla y León. Estamos hablando de la totalidad de los centros docentes públicos no universitarios de Castilla y León. Saben que, por parte de la consejería, hay un importante esfuerzo inversor que, afortunadamente, se va recuperando, no solamente en infraestructuras, sino también en nuevas tecnologías. Y lo que hacemos, en este caso, es favorecer ese mantenimiento, cubriendo con este seguro todos los daños accidentales que puedan producirse, por actos vandálicos, rotura de cristales, robos, daños, incendios, etcétera. Es un seguro que se suscribió ya hace tres años, es la prórroga del tercer año, tiene posibilidades de ser renovado otro año más, tal y como marca el propio contrato. Y la cobertura es diferente en función de que sean titularidad de la propia comunidad autónoma, es decir, de la Junta de Castilla y León, o que sean de las entidades locales. Y el último expediente, que se ha aprobado hoy, es promovido por parte de la Consejería de Cultura y Turismo, por el que se destinan 215.000 euros para la celebración de la 31ª Vuelta Ciclista Internacional a Castilla y León. Saben ustedes que es uno de los eventos deportivos más cualificados, más atractivos, dedicados, lógicamente, para ciclistas profesionales y que, además de la parte deportiva, pues en este caso tienen un componente importante cultural y turístico. Es una forma que creemos también ideal para difundir los valores de nuestra comunidad autónoma y, concretamente, pues en este caso hay tres etapas que, de alguna forma, tienen una vinculación como es el románico Atlántico. Estamos hablando de tres etapas, que van a ser la primera, desde Zamora hasta Braganza, es decir, que en este caso estamos hablando de una ciudad del país vecino. La segunda es de Braganza a Fermoselle y la tercera de Fermoselle a Salamanca, concretamente a la ciudad de Candelario. Se desarrollará del 15 al 17 de abril. Y estos son todos los asuntos ordinarios que hemos aprobado hoy en el Consejo de Gobierno y cualquier aclaración o pregunta que desean formularme, pues a su disposición. Sí, en la última semana ha habido varias diputaciones que se han posicionado en contra de los mapas de ordenación rurales propuestos por la Junta. No sé qué, más allá de la valoración que también, ¿qué le parece la Junta si esperaba tanta contestación también por parte del Partido Popular? ¿Y qué plan tiene ahora? Porque esa posición creo que era vinculante. Vamos a ver, mire, en primer lugar, yo creo que la Ley de Ordenación y Servicios es uno de los proyectos estratégicos de comunidad. Es estratégico porque lo que busca en este caso es hacer realidad lo que para nosotros es un principio irrenunciable, que es el municipalismo y defender nuestro mundo rural. Por tanto, siempre hemos defendido, hemos creído que la gran apuesta para mantener la población en las pequeñas zonas rurales es en base a una ley que garantice que les lleguen los servicios públicos, que en la medida de lo posible compartan servicios para abaratar costes y es la forma, como les digo, de garantizar la pervivencia del sistema de nuestro mundo rural tal y como está. Esta ley ha sido, yo creo, que de las leyes en las que la participación ha sido más extensa durante todo el periodo de tramitación y de elaboración. Y ahora estamos en la fase de desarrollo, es decir, una fase que va a ser amplia, que va a ser larga y en la que estamos trabajando y seguiremos trabajando. Le puedo decir que los informes que se han solicitado a las diputaciones son preceptivos, pero no vinculantes. Posteriormente se les solicitará también a los propios municipios, se estudiarán todos y cada uno de ellos, habrá otro trámite de exposición pública, es decir, que seguimos trabajando con la mayor normalidad. En ese sentido, yo sí quiero insistir, es decir, es un proyecto estratégico de comunidad. La inmensa mayoría, no solamente de los municipios, sino de los grupos políticos que participaron y aprobaron esta propia ley, pues están de acuerdo, es decir, que el que existan discrepancias se entiende dentro de lo normal. Desde luego, cuando se reciban todos los informes de las diputaciones, que hoy por hoy no los hemos recibido, se leerán con el mayor detalle y, posteriormente, como les digo, pues habrá aún más tiempo de desarrollo y solicitaremos también a los propios municipios que se pronuncien sobre ella. ¿Y ha faltado explicación o qué ha faltado para que ahora haya ese cierto rechazo? No, mire, explicación no ha faltado porque no solamente en el periodo de elaboración de la ley que les citaba antes, sino creo que durante todo este tiempo, pues a solicitud, en unos casos de los municipios, en otros casos por propia iniciativa de la Junta y de sus delegados territoriales, no solamente el consejero de la Presidencia, sino la propia viceconsejera, ha acudido a numerosas reuniones en las que se les ha dado todo tipo de información, porque es lógico que, bueno, pues quizá toda novedad implica una serie de dudas, pero, desde luego, nosotros no solamente estamos convencidos de la bondad de la ley, sino de la necesidad de esta ley. Es decir, creemos que si no era uno de los deberes que tenía pendientes esta comunidad autónoma y que, afortunadamente, ahora tiene en marcha. Por tanto, explicaciones se han dado todas y se podrán seguir dándolas que se necesiten, por supuesto. ¿Se entiende que son más dudas respecto al procedimiento, más que lo que es intrínsecamente el desarrollo de la ley de cuestiones, digamos, de más calado, de más contenido, que son, digamos, propuestas que a lo mejor no se entienden? Pues probablemente sea esa una de las razones, el hecho de, bueno, pues tener que compartir una serie de principios, que yo creo que todos los tenemos clarísimos, los propios municipios espontáneamente siempre iban haciendo ya esa cultura de mancomunar servicios. Por tanto, para nosotros no solo no es ninguna novedad, sino que nos parece que lo lógico es que se siga desarrollando. Sí que es cierto que, bueno, pues una comunidad autónoma tan extensa y tan compleja, pues a veces pueden surgir estas pequeñas discrepancias, pero insistimos en que no hay nada insalvable y que, desde luego, yo creo que es el momento de trabajar todos conjuntamente para hacer comunidad y, por supuesto, escuchar a los municipios. Pero es que, vuelvo a reiterarles, que el espíritu de esta ley es el municipalismo, es decir, es la forma de llevar a cabo lo que nosotros siempre hemos mantenido. ¿Autonomía municipal? Sí, pero vamos a ayudarles a los municipios a que tengan esas fórmulas para compartir. Sí, este trámite con las diputaciones y las diferencias que están surgiendo, no sé si va a retrasar la aprobación de la ley y el llevar los mapas a las Cortes en este semestre como se preveía. No, en principio no tiene por qué. En este momento es cierto que no hemos recibido todavía, conocemos por los medios de comunicación, lo que ustedes han ido contando, la postura de las diputaciones. Hoy mismo sabemos que la Diputación de León ha aprobado ese informe hace muy poquito, unas horas, esta misma mañana. Entonces, esperamos a recibirlos todos y una vez que los tengamos, pues, como les digo, está pendiente también el pronunciamiento de los ayuntamientos, las alegaciones que puedan hacer y después habrá un mes también de exposición pública. No tiene por qué demorar más de lo razonable la aprobación de los mapas. No sé si les ha sorprendido que, por ejemplo, en Ávila y en Salamanca bastante críticos han sido, por ejemplo, los portavoces del Partido Popular, no solo de… Bueno, no sé si el término es sorpresa, pero, lógicamente, no lo compartimos. Es decir, si ha habido una sensibilidad hacia los municipios, lo ha tenido esta comunidad autónoma, no solamente por esta ley, sino por ese compromiso económico que se tiene en todo momento para prestar los servicios, para prestar los servicios que se dan en el mundo rural, los servicios de sanidad y los servicios de educación que directamente gestiona la comunidad autónoma y los servicios sociales que se gestionan a través de las entidades locales, pero también con presupuesto de la comunidad autónoma. Por tanto, creo que sorprendente, puede ser también un término, aunque la haya dicho al principio que no, pero, desde luego, no compartimos en absoluto. Algo se ha entendido mal. Sí, me gustaría, cambiando de asunto, si hay alguna novedad respecto a las conversaciones con el AUKI, y con la tal y respecto a la continuidad con lo de la AUKI, se han tenido ya oportunidad de hablar con la empresa Matriz, cómo está ahora mismo la situación, por lo que respecta a las gestiones que ha hecho la Junta de Castilla y León. Novedades estrictamente no hay. Lo que sí le puedo decir es que estamos reunidos constantemente, es decir, la comunicación es fluida y es diaria para planificar o trabajar en una estrategia conjunta, siempre al lado de lo que nosotros entendemos que es la defensa de los trabajadores e indirectamente la defensa de los ganaderos. Ayer mismo tuvimos una reunión con representantes del Comité de Empresa, que fue presidida por el propio presidente de la Junta de Castilla y León, y en la que participamos las tres consejerías que tenemos algún papel, es decir, la Consejería de Agricultura y Ganadería, la de Economía y Hacienda y la de Empleo. En esa reunión quedó muy claro que nuestro apoyo es incondicional al mantenimiento de la empresa tal y como está. Y para ello nos hemos puesto en contacto con los propios dirigentes de la empresa, esperamos mantener reuniones con ellos, vamos a tener, como le digo, un intercambio permanente de información con los trabajadores y vamos a instrumentalizarlo, por decirlo de alguna forma, a través de la Fundación Anclaje en la que están ellos presentes. Se han mantenido ya reuniones y ya les digo que la comunicación es constante, estamos profundamente preocupados, no les voy a ocultar que no es un tema fácil, si fuera un tema fácil no estaríamos hablando de él, pero también le digo que nosotros seguimos pensando que tiene que haber fórmulas y desde luego todo lo que esté en nuestra mano o nos sugieran los propios trabajadores, vamos a apoyarles. Eduzco que no ha habido comunicación por parte de la empresa respecto a la reunión que ustedes habían solicitado. Sí, en este momento no sé si está cerrada ya la fecha o la hora, pero ya ha habido una contestación y se espera hablar con el responsable de la empresa a nivel de España, es decir, con el responsable nacional. La empresa ha tenido beneficios amplios y ha incluso felicito a los trabajadores por ser súper competitivos. Sí, eso en principio es de esos temas que son una contradicción en sí misma, de hecho ayer mismo los propios trabajadores, el Comité de Empresa nos lo ratificó en los términos, lo que hace pensar en que es una decisión de la multinacional, pero no una decisión que esté sustentada en una falta de rendimiento, todo lo contrario, es una decisión que podríamos denominar pues mucho más allá de la propia fábrica. Eso es precisamente para nosotros el aval para pedirle al AUCI que siga trabajando, que siga en este caso en Valladolid y también para que en el caso de que no se diera esa posibilidad, pues pudiera facilitar el que fuera otra empresa. El hecho de ser viable es algo que es una garantía a la hora de buscar otra solución o, como les digo, insistir en que permanezca aquí, que para nosotros es lo fundamental. Sí, me gustaría conocer también si hay alguna reflexión por parte de la Junta que ha hablado hoy respecto a la reanudación de las negociaciones en Renault del plan industrial que habían quedado aparcadas y que se anuncian para la próxima semana. Hoy no se ha comentado, pero evidentemente en otros consejos es un tema que también nos ocupa y estamos convencidos de que la capacidad de diálogo y negociadora tanto de la empresa como de los representantes de los trabajadores pues ya ha sido manifiesta en otras ocasiones. Por tanto, estamos convencidos de que tendrán que seguir trabajando pero que han demostrado otras veces que son capaces de llegar a un acuerdo pues esta vez esperamos que así sea. Piense que nos estamos jugando pues algo muy importante no solamente para el futuro de esos trabajadores sino también para el conjunto de la comunidad autónoma. El sector de la automoción y concretamente la empresa que ustedes que estamos hablando es básica y es una empresa tractora en nuestra comunidad autónoma y como ya les digo que ha habido ocasiones, ha habido ocasiones, ha habido momentos muy difíciles y se han resuelto pues en esta confiamos en que lleguen a un acuerdo. ¿La participación ayer del presidente de la Junta en la reunión con el Comité de Empresa de la UQI es la reunión que él había dicho en las Cortes o está previsto que tenga otra o ya es esa? No, es la reunión que puede incorporarse como es natural el presidente en cualquier otro momento pero lógicamente el contacto directo lo vamos a tener a través de la Fundación Anclaje de los directores generales de cada una de las consejerías de las propias consejeras y con la comunicación permanente con el presidente pero él quería ayer pues escucharles a viva voz a los propios trabajadores del Comité de Empresa y pues ser quien coordinaba y quien de alguna forma planteaba la estrategia entonces por tanto fue la reunión ayer dentro del clima de trabajo que tienen ustedes también que comprender que no siempre es público No sé si el presidente les dijo algo sobre ese posible comprador o eso es una cosa que queda ahí todavía Sí, se habló del tema y le ratificó lo mismo que dijo en las Cortes es decir, hay constancia de ese posible comprador hay un interés demostrado incluso por escrito pero se nos ha pedido confidencialidad y en ese sentido además los trabajadores lo entendieron perfectamente por tanto no ha habido ningún cambio en lo que se informó lo que informó el presidente el día que le preguntaron las Cortes y que además estaban allí los propios trabajadores escuchándolo ayer le ratificó lo mismo Sí, yo le quería preguntar aprovechando su identidad con Zamora su anterior cargo como es alcaldesa el hecho de que este año por primera vez el alcalde no vaya a acudir al acto que siempre protagonizan esta noche en la procesión Sí Hombre, sí es cierto que tiene esa capacidad de noticia porque es algo inédito porque han sido 69 años en los que el alcalde ha hecho la tradicional ofrenda pero creo que en este caso mi posición personal por supuesto es de absoluto respeto a la decisión del alcalde actual lo anunció creo que con el tiempo oportuno es decir creo que fue sobre el mes de octubre cuando ya a la propia cofradía les indicó que no deseaba participar en esta ofrenda y la cofradía pues buscó una solución alternativa que es pues que una persona vinculada a Zamora y que entendieran ellos acorde pues pudiera hacerlo por tanto pues absoluto respeto a lo que ha decidido el alcalde Pues muchas gracias gracias